Música El deporte es Quindío Para aguantar la pelota Que intercepta el balón El peaje con Rivera Levantaba el esférico Uy aquí puede estar el segundo No lo puedo creer Música 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 Rechazaba No puede arriba Rieta Vuelve a ganar el equipo De casa Amaya Amaya Al tener perfil cambiado te va a generar amplitud Pero no te va a ganar línea de fondo En algún momento tiene que centralizar Y al centralizar tiene que ir acompañado en la tela Aquí va saliendo ahora Rivera Andrés Tocaba la mitad de la cancha Buen respaldo de Blas Díaz Vuelve a Rivera En cuanto Se refiere al equipo del Atlético Huila y simplemente está buena por derecha Y mire que ahí no se hace intenso Simplemente es más posicional la marca Y obliga a la división de la pelota También un presagio de gol El tiempo donde Tigres Tiene mayor productividad ofensiva Justamente en los primeros 45 minutos Allá ha marcado 12 de los 19 goles Que tiene en la actual temporada Y ya está 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 la marca a maya en el corte de cabeza no alcanzaba a llegar Córdoba otra vez el Huila construye aquí está el goleador Britos, Britos está en chupo va a levantar aquí el Huila centro del paraguayo atención con la cabeza aquí pero otra vez el balón el Huila va a levantar el cuadro pita centro al área por encima Huila centro al área a ver en esta llega Blantigas primero llega la marca en el fondo otra vez de Cristian Díez y corre ahora y corre y corre Carrillo caja la cuerda primero en el fondo partidazo aquí está Méndez para levantar levanta Méndez para el Huila Méndez para el Huila fuera de casa muy bien perfecto aquí está manejando el Huila la pelota balón al fondo otra vez corre Amaya corre Amaya Mastrolía se queda con la 63 de juego en cortico metía Blas Díaz para que se venga Andrés Felipe Rivera mete Rivera la pelota otra vez en el fondo a ver en esta media luna para el goleador porque la sacó Díaz Blas que levantó centro templado estamos viviendo el torneo Bet Play y por ahora se han dado varios resultados en esta fecha número 8 Pablo Mínguez arriba Luis Carlos Domínguez levanta Juan Guillermo corre ahora Rivera que enganchó y que buen enganche de Rivera el toque al medio Murillo lo ve pasar Luis Carlos Luis Carlos lo toque otra vez Domínguez Domínguez no avanza mira con quien tocar no encuentro el dinero pase segura aquí está Millán que buen balón enganchó de primera Rivera buscando ahora la plata con cuatro balón que rebotaba sobre su rival atención con este avance prometedor de la unión buena pelota a disposición de Colorado tocaba la puerta muy atento en defensa el Atlético Huila este equipo para dar alguna indicación oportuna sobre el intermedio del partido Ronaldo Lora regaló el balón lo concedió para su rival que es Rivera la pelota con Josimar vamos a ver si aparece ahora Rivera y Méndez por el costado izquierdo para Huila Hernández otro al área corta de cabeza Figueroa y revienta primero Chuan Mayala busca la salida del deporte sin Dios pero mire como presiona el Huila no lo deja respirar al cuadro cafetero y entonces cuando el Boyacá chico tenga el balón lo presiona Vanguero entregando una vez más para el Guimosquera Adelina esperando por derecha pero el balón va mucho más largo tres cuartos de campo rechazando a Andrés Rivera que como saca rato del periodismo de Wines por Oco porque se viene a través del agilizado Con Maurino balón hacia atrás servidita volante esperaba ay estaba Romir estaba también llegando ¿está lo sano o no? tiene que dejar con la izquierda Morino con el balón está esperando en el área arriba la pelota de Brian no alcanza a llegar el cabezazo tampoco estamos ya tocando el viento 5 dejando televidentes de Wings por más pelota larga de Caicedo que desciende a campo contrario para que cierre de fondo primero Méndez buscando la salida lo hace con Méndez que se acarla Caicedo porque no la podía tocar con la mano Espérico ahora que la domine Romir Balanta y el toque rápido buscando la conexión contra Alfonso se interpone Rivera y envía a la lateral recuperar y presionar al viento pero aquí la está implementando al parecer pelota abierta por la derecha va rescatando el Espérico ahora el Boyacá Chico Santiago Roa la filtraron por la mitad Viris ahora sí Roa lo va empujando allí John Míndez la pelota se va a la línea lateral habrá reposición lo que fue Tigres en el primer semestre por la ausencia de un jugador que está en liga que es Aulio Oliveros y era el socio de Viris Roa para Uy López entró rechazo bien armadito en el fondo la pelota arriba de Anaya el pase profundo para que vaya el ataque otra vez Tigres aquí pierde la pelota en este caso aquí va buscando el servicio de Anaya de Anaya de Anaya de Anaya